Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Niños y jóvenes participan de manera interactiva en la edición 23 del Tianguis de la Ciencia, que se lleva a cabo en la Universidad Michoacana. Se espera que asistan más de 25 mil personas este 26 y 27 de abril a Ciudad Universitaria, donde se realizan las actividades. Siendo las 11 horas del día 26 de abril del año 2013, es un gran honor para mí poder declarar inaugurado este 23º Tianguis de la Ciencia, evento organizado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la coordinación de la investigación científica, deseando que este magno evento alcance los fines para el que fue creado. Felicidades a todos y mucho éxito. Los estudiantes se dijeron entusiasmados por la variedad de juegos interactivos. Todo es así, muy entretenido. Te aprendes cosas de una manera muy divertida. Dijeron que a pesar de no ser temas relacionados con los que llevan en sus talleres escolares, es atractivo realizar actividades científicas. Estoy aprendiendo cosas, no necesariamente de mi taller, porque me trajeron por parte de mi taller, sino que estoy aprendiendo cosas sobre la química, las bacterias, y también es una manera de distraerme con actividades diferentes. En cada stand se les mostraron cosas distintas a los alumnos, como la importancia de los valores en las personas. Es muy divertida porque nos ponen a hacer proyectos en cada puesto. Ahorita hemos hecho una de las emociones, del amor, de que nos dan chocolates y de cuando pensamos bien en eso. El Tiangues de la Ciencia de la Universidad Michoacana es considerado uno de los eventos más importantes a nivel nacional debido a la gran divulgación científica, tecnológica y humanística que se imparten en los 400 stands. Para Quasar TV, Dulce Arriaga.